Cantepe participó en la Ruta Científica 2024, que se desarrolló en los espacios del Instituto de Estudios Avanzados, ubicado en Sartenejas, municipio Baruta del estado Miranda, a fin de incentivar en niñas y niños el interés por la ciencia y la tecnología. Durante 10 días, más de 2.700 estudiantes de diversos centros educativos de la región capital visitaron estos espacios, donde aprendieron de forma divertida mediante juegos lúdicos acerca de la fibra óptica y su importancia en el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. La actividad contó con la presencia de empresas y entes del estado venezolano dedicadas al desarrollo y la prestación de servicios para la tecnología de la información y la comunicación. Cantepe participó en los estados, la estructura del cable de fibra óptica y la fibra óptica terrestre, donde nuestros pequeñines pudieron disfrutar, conocer y obtener el mayor número de conocimientos en ciencia y tecnología. A mí me pareció increíble que la organización Cantepe nos lleve una comunicación a nuestros hogares para nosotros informarnos a través de los cables de fibra óptica y de Cantepe. Me gustó la feria porque aprendí sobre fibra óptica. Por fibra óptica llegas al internet cosas a diario a tu casa. Cantepe, mediante el servicio ABA Ultra 100% fibra óptica, brindó conectividad que en todos los espacios donde se desarrolló la ruta científica, donde los participantes pudieron disfrutar de internet de altas velocidades con un plan de navegación de 300 megas. El acto de clausura contó con la participación de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, en compañía de la ministra de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Cabriela Jiménez, quienes resaltaron que con esta segunda edición de la feria, el país avanza en la soberanía tecnológica. Esta ruta científica se realizó en el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC y forma parte del programa Semilleros Científicos que impulsa el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología con el objetivo de garantizar el futuro tecnológico en la educación de las nuevas generaciones. De verdad es que la experiencia fue otra cosa de lo que yo hago a diario. Me gustó demasiado. Es muy divertido y aparte se aprende muchas cosas de tecnología. Hay juegos y cosas para que ustedes aprendan. Increíble. Aprendí demasiadas cosas sobre la conexión. Yo aprendí que CanTV es la primera empresa de telecomunicaciones del país. Aprendí que la CanTV de aquí de Venezuela y tiene 35.150 kilómetros de fibra óptica. Gracias.